¿Cuántos años tienes? 18 ¿Cuánto? ¿Cómo estás, Cintia? Bien ¿Qué tal? Las ropitas que te hemos traído para tu bebé, ¿sirve? ¿no sirve? ¿Está bien? Sí, sí, sí ¿No te has puesto la zapatilla que hemos comprado? ¿O sí te pones? Sí, sí me pongo ¿Te da? Sí Muy bien, Cintia Este, lo que te quería preguntar es, ¿cuántos años tienes? 18 ¿Cuánto? 18 Wow O sea, el primer bebé lo tuviste hasta los ¿cuántos años? A los 15 ¿15 años? ¿Quién es el papá del primer bebé? No Ahorita el papá de mi hijo y el mayor están trabajando en Puerto Maldonado En Puerto Maldonado Sí ¿Tu primer hijito cuántos años tiene? Hoy día cumple 5 años ¿Hoy día es su cumpleaños? Sí Hoy día es cumpleaños de, ¿cómo se llama? Yoshimar Yoshimar 5 años Entonces, ¿tú has tenido tu primer bebé a los cuántos años? 15 ¿Pero cuántos años tienes ahora? 18 Pero si tienes 18 menos 5 hijas, ¿has tenido a los 13 años? A los 13 años has tenido bebé Sí, porque yo casi no he crecido con mi mamá ¿Dónde has crecido? Cuéntanos Yo he crecido con unos señores que no eran mis padres Me han crecido con mis padres ¿En dónde has crecido, Cintia? En Andabellillas ¿Ahí vivías? Sí Y me han, me tenían, me hacían de todo Pero después Se peleaba Y ahí ya vino mi mamá ¿Esos señores, desde qué edad te criaron? Me habrán tenido desde los 3 años, supongo ¿Tres años? Sí ¿Tu mamá te dio en adopción? No, solo me dejó Para que, para que me tenían Para que yo podría, para que yo podría crecer con los señores Y mi hermana dejó, a mi hermana sí le dejó en una casa hogar A mi hermanita, al menor, sí, con ella estuvo hasta ahorita Y con ella, mi hermana ¿Cuántos hijos son ustedes? Cuatro ¿Cuatro? Sí ¿Tu mamá dónde vive? Puerto Maldonado ¿En qué parte de Puerto Maldonado? Por Guaype Guaype Sí ¿Entonces son cuatro hermanos? Sí, somos cuatro ¿A ti te llevó una familia de Andabellillas? Sí ¿Creciste con ellos como su hija? Sí, sí, crecí con ellos como si fuera su hija Como si fuera su hija ¿Te trataban bien? Sí, sí me trataban bien ¿Ahora los visitas, ya no? Ahora ya no los visito ¿Por qué no los visitas? Es que el tiempo ya no voy y por esa pandemia Yo iba a ir, pero por esa pandemia no se podía ir Claro Dime una cosa, Cintia ¿Cómo has llegado a tener tu primer bebé? ¿Qué pasó? Desde que yo no sabía que es una embarazada de mi bebé ¿Quién es el papá? Él ahorita no está acá ¿Vive junto a tu mamá? No No Yo no te siento trabajo ¿Te pasa mantención? Sí ¿Te envía dinero? Sí ¿Para el primer bebé? Sí ¿Él también es papá del segundo bebé? Sí ¿También? ¿Tú has vivido con él? ¿Cuántos años has vivido con él? Abrí como cuatro años Cuatro años Entonces, ¿ahora te hizo el segundo bebé y se fue? Sí, se fue con otra mujer ¿Con otra mujer? Sí Entonces, ¿él es papá del segundo hijo también? Sí ¿Te hemos traído un poco de ayuda la otra vez? Viveres, te hemos traído ropita, juguetes ¿Está bien ese apoyo? ¿Te gusta o no te gusta lo que se hemos traído? Sí, me gusta porque mi hijo, mis hijos se estaban emocionados con los peluches Así se estaban emocionados ¿Cómo ha visto el bar, el capitán, el obraraño o el chinos? Después se estaban emocionados Muy bien ¿Y Oshimar se llama tu hijo mayor, no? Sí ¿El menorcito cómo se llama? Dylan ¿Y tu papá? Mi papá está en la cárcel ¿En la cárcel? ¿Qué pasó? ¿Por qué entró tu papá a la cárcel? Porque, no sé, según dice que mi papá había violado a una chica Pero, él dice que no ha hecho nada con cuál será la verdad ¿Hace qué tiempo ya está en la cárcel? Hace 7 años, 8 años, ya se cree Entonces, no has crecido tampoco con tu papá Hoy día es cumpleaños de Yoshimar, ¿no? Sí ¿Qué le hemos traído, Erika, para allá, por favor? Unas ropas Y los chompitas ¿Le da a Dylan o no? Sí ¿Sí le da? No Exacto ¿Todas? Todas son nuevas Nos ha enviado mi comadre Maribel Que ha visto tu caso Y ha mandado ropa para los bebés Creo todo es para Dylan Parece el cumpleaños de Dylan y no de Yoshimar Puede darle a Yoshimar, creo Sí Ahí, aquí hay otra caja también Ropa nueva Por lo menos la mitad Ahí Y pásale a... Aquí Espera A ver No Quiero que agradezcas a las personas que nos están ayudando Muchas gracias No te pongas triste, ¿sí? Muy bien Entonces, mira Tienes ropa para los bebés Tienes colchita Y te vamos a seguir ayudando Tenemos a nuestro invitado aquí, Yoshimar Y le hemos traído su tortita Nos traigan las manos La otra mano más, hija Y así Si quieres bajar la guagua Para que no te incomode Mira, Dylan Hay una casaca para ti también ¿A quién daría eso, mi amor? ¿A quién? Al mayor A ver, ven Yoshimar Pruéba a testa ¡Ey! 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 Gracias.